El presidente del grupo GC, Eduardo Quiroz, informó que la compañía aseguradora canceló las pólizas de gastos médicos de todos los trabajadores, situación que consideran injustificada y que lesiona los intereses de los colaboradores. También indicaron que han recibido cancelaciones de pautas publicitarias sin causas justificadas. En un comunicado, el grupo GC indica que han conocido que estas acciones son debido a la lista Clinton. No siendo esta lista parte de la legislación nacional, aseguran que esperan que sean reconsideradas. Como medida inicial para enfrentar estas acciones, en el comunicado reflejan que están procediendo a reducir el tiraje de los periódicos, tratando de afectar lo menos posible a los lectores y cancelar las ediciones de los días sábado y domingo del periódico La Estrella de Panamá, un hecho sin precedentes en los 198 años de historia del primer periódico de ese país. Esperamos que muy pronto la injustificada medida de la OFAC sea resuelta, apunta el comunicado. Los periódicos El Siglo y La Estrella están incluidos en la lista Clinton de la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que bloquea que organizaciones y empresas norteamericanas mantengan relaciones comerciales con el grupo editorial, situación que ha sido considerada como una violación a la libertad de prensa por parte de organizaciones civiles y gremios en Panamá.